Bueno, buenas tardes. Se viene trabajando la Alcaldía Municipal en articulación con la S. Jorge Cristo Sayum. Salud Pública, se priorizaron unos barrios del municipio donde se vienen realizando unas jornadas integrales de salud. La idea principal de estas jornadas integrales es realizar la búsqueda de los niños que tengan carnet de vacunación incompleto. Niños menores de un año, de un año, 18 meses y 5 años, para alcanzar las metas programadas para el municipio en cada uno de estos biológicos. Hemos visto gran cantidad de personas trayendo a sus niños a vacunarlos, ¿no? Sí, sí, ha sido bastante receptiva la comunidad. Se viene trabajando con los presidentes de junta de cada barrio y ellos realizan un perifoneo antes. Y el hospital, durante los dos días anteriores a la jornada, también viene realizando perifoneo e invitando a la comunidad, la cual ha sido muy receptiva. También se está llevando a cabo lo que es la tomada de atención a las personas, lo que es también lo de desparasitar, todas estas cosas que vienen anexo con todo esto que se viene haciendo. Adicional a la vacunación, se realiza toma de peso, toma de talla, tensión arterial, índice de masa corporal, se realizan tamizajes visuales y desparasitación a niños de 5 a 14 años. ¿En qué otros barrios van a seguir ustedes haciendo todas estas jornadas? El día, dentro de ocho días, el miércoles 28 de noviembre, se realiza en el barrio Gran Colombia. Se están haciendo cada ocho días, los días miércoles de 2 a 6 de la tarde. Los barrios próximos son Gran Colombia, 1 de mayo, Nariño. Aprovecho para realizar una invitación. El día 1 de diciembre se realiza la cuarta jornada departamental de vacunación y la conmemoración del Día Internacional del VIH. Se va a realizar una jornada integral de salud en el parque principal y en los puestos de salud del municipio. Se va a poner un puesto de vacunación en el barrio Primero de Mayo, adicional a los puntos de vacunación tradicionales que se ponen en cada jornada. En esta jornada de salud estamos contando con programas como lo es vacunación, vacunación de niños menores de 5 años, población, tanto hombre como mujeres mayores de 10 años, mujeres embarazadas y adulto mayor de 60 años. También, aparte de vacunación, venimos realizando la desparasitación de los niños, venimos haciendo entrega de preservativos y educación en salud sexual, también haciendo educación en diferentes programas del hospital, como es todo lo que son los servicios amigables, todo lo que es la parte de salud sexual y reproductiva, lo que es algunas enfermedades inmunoprevenibles y indicaciones o cuidados que deben tener las personas en casa. También se viene realizando lo que es el peso, la talla, la toma de la tensión arterial, se viene realizando lo que es la evaluación de la agudeza visual de las personas. Hombre, es importante que se sigan haciendo a través del municipio, ya hace ocho días habían estado en Janfrío, hoy estamos acá en el Páramo y la próxima semana, ¿dónde se va a estar? Sí, se vienen realizando brigadas de salud, no solamente los miércoles en la tarde, sino también los sábados en la mañana. La próxima jornada se va a realizar para de hoy en ocho, miércoles de la otra semana, en el barrio Gran Colombia. Estamos haciendo una mesa de trabajo con el presidente de juntas del barrio Gran Colombia para lograr como una ubicación en este barrio donde le queda muy fácil acceso a la población.